Bueno, nosotros estamos acá para repudiar la represión que ha llevado adelante Macri. El gobierno de Macri, con una hazaña brutal, ha atacado a los trabajadores de salud mental y además a los enfermos. Esa es la política, negocio inmobiliario y fundamentalmente represión a los trabajadores. Claro que había una medida cautelar a favor de los trabajadores. Por eso, cuando el gobierno de Cristina Kirchner avanza sobre una reforma judicial con la intención de frenar las medidas cautelares o los amparos, lo que está haciendo es debilitar a los trabajadores. Y tiene consonancia con el inicio del año pasado cuando planteaba la ley antiterrorista. Los poderosos tienen miedo. Cuando los poderosos reprimen, cuando los poderosos ceseran derechos, es porque están temiendo el avance de la organización popular. Esta marcha es la demostración de ese avance. Hay una legitimidad cada vez más grande de repudio a cualquier represión. Y eso es lo importante. El debate político, el debate de avance, las propuestas alternativas, en este sprint de ciclo está quedando claro. Entonces, por eso hoy estamos con ATE, con el Paro Nacional de ATE, encabezando acá el compañero José Luis Mataza y todos solidariamente con él. ¡Suscríbete al canal!